Bueno, pues nada, se pudrió todo. ¿Qué tal estáis chicos? Espero que muy bien, la verdad. Y tomando asiento si sois tan amables que hoy os voy a contar una historia que se mueve épicamente entre la fina línea que separa el drama de la comedia. No, el título y la miniatura no son clickbait ni nada por el estilo. Hoy os voy a relatar cómo una noticia falsa sobre el manga de Baki, cuál efecto mariposa, causó una serie de acontecimientos en cadena muy pero que muy rancios. Ya comenté algo al inicio del vídeo que subí anteriormente, que era una recopilación de vídeos la cual fue hecha a última hora, pero ya llegaremos a eso, paciencia. Bien, sin más rodeos, todo comenzó con esta dichosa imagen. Una imagen que en teoría anunciaba un hiatus, que para los que no sepan de estos términos otakus rancios, significa que el manga iba a interrumpir su emisión, en este caso por 6 meses, hasta el día 28 de octubre para ser concretos, casi en noviembre. Os la leo yo por si os da pereza a vosotros por el clásico mucho texto. Gracias por leer siempre Baki Dough. Este capítulo de Baki Dough será suspendido. Lo sentimos mucho por todos los lectores que lo esperan con ansias. El siguiente capítulo se publicará en el próximo número, el número 48, publicado el 28 de octubre. Gracias por su continuo apoyo a Baki Dough, departamento editorial de la Weckley Shonen Champion. Bien, el texto habla por sí solo. Esta imagen me llegó por varias fuentes. Al mandármelo personas en las que yo confiaba, los cuales no tienen culpa ninguna y también fueron engañados, me la creí sin darle demasiadas vueltas. Después de todo, me parecía bastante posible. Tras el combate entre Yaki y Sukune, me parecía totalmente razonable que Itagaki se tomara unas vacaciones, aunque fueran tan largas. Y aparte, investigar sobre estos temas suele ser una misión difícil o directamente imposible. Siendo un manga que no es tan mainstream, ni hay tantas personas desmintiendo bulos y demás. Fue bastante fácil colarlo. Otras personas dicen que esto solo era un rumor, pero eso no tendría sentido. Si fuera un rumor, no estaría supuestamente firmado por la revista que publicaba aquí, o serían tan concretos con las fechas. Resulta innegable que algún o algunos simios con olor a miados crearon este bulo por alguna razón. Seguramente por los loles. Ahora bien, ¿qué problema hay con esto, Belce? Al final son buenas noticias. El capítulo 121 de Baki se publicó con normalidad y lo de Eliatos no quedó más que con una pequeña broma cibernética. Que algunos dicen que fue por el April Fool's, pero esto tampoco tendría sentido. Ya que la imagen llevaba rondando las redes sociales desde el 26 de marzo. ¿Qué hay de malo? Realmente no hay absolutamente nada malo con el manga, lógicamente. Además, tras los acontecimientos del 121, que me diréis si queréis vídeo al respecto o no, todo apunta a que el manga seguirá siendo muy interesante. El tema viene más bien con YouTube. Esta noticia falsa sobre Eliatos apareció más o menos paralela a la noticia de la producción de la nueva temporada de Baki en anime. Estas dos noticias, por separado, quizás no daban para un vídeo completo. Pero juntas, por supuesto que sí. No creo que Baki haya tenido muchas veces dos noticias paralelas tan importantes referentes a la obra. Por lo que, bueno, claramente decidí hacerle un vídeo a estas cuestiones. Estuve trabajando en el guión como siempre, ya que mis vídeos están guionizados, absolutamente todos. Me suele dar muchísima pereza, pero bueno, el resultado merece la pena. Luego estuvo la narración, la corrección y claramente la edición. Que si bien no la hago yo, la hace mi perico, sí que también consume de su tiempo y trabajo. Como estaréis imaginando, sí, me enteré de que la noticia era falsa justo y exactamente cuando ya habíamos terminado el vídeo y estaba listo para subirse. Sí, pero esto ni de lejos fue lo peor. Todas esas horas de trabajo tiradas a la basura no se comparaban a otro problema que teníamos también. Bien, resultaba que una marca me había contactado para que les realizara uno de esos anuncios que incluyo muchas veces en algún que otro vídeo, cuando se da la oportunidad y creo que os puede interesar el producto o servicio a vosotros. Y claro, creo que muchos ya os estaréis imaginando por dónde van los tiros. Cuando haces una promo, lógicamente, pues firmas un contrato y se pacta una fecha estricta en la que se publicará el material. Bueno, pues como unas 12 horas antes aproximadamente de que tuviera que publicar el vídeo con la campaña, me enteré en stream, encima, imaginad mi cara, que la noticia que ocupaba un 80% del vídeo que había preparado era falsa y dejaba mi vídeo obsoleto e inútil. Y, oh, sí, la campaña estaba incluida en el vídeo sobre el hiatus de Baki y, bueno, también hablaba un poco sobre la nueva temporada del anime, pero poquito. Y ahí me veías tú, con mi mejor cara de pendejo atómico, con el stream recién abierto, sin saber qué hacer. Ya que era imposible, o casi imposible, rehacer un vídeo desde cero y prepararlo para el momento pactado de la subida. Por eso hablaba del efecto mariposa. Una noticia cringe falsa miada de Baki provocó que casi, porque sí que logramos al final salvar la situación, me hiciera no poder cumplir un contrato con uno de mis sponsors. Por otro lado, le pregunté a mi chat que qué podía hacer para ver qué se les ocurría a ellos para este caso, ya que, bueno, había que aprovechar un poquito para hacer mente colmena. Me dieron algunas ideas interesantes, pero o bien requerían demasiado tiempo para ser realizadas, o no eran demasiado buenas. Como reaccionar a 10 minutos de chistes del inspector de pitos. ¡Eugh! Entonces se me ocurrió algo. No soy muy partidario de agarrar una serie de vídeos, juntarlos en uno solo y hacerlo pasar por uno totalmente nuevo. Es un poco XD, ¿no? Pero, en este punto, estaba tan desesperado que cualquier idea era mejor que quedarse sin hacer nada. Así que agarré mi serie favorita del canal, los vendehumos del anime y su spin-off de los anti-vendehumos del anime, y le dije a mi perico que los juntara y así podríamos sobrevivir a esta quinta noche de Five Nights at YouTube. Y sí, así fue como el vídeo recopilatorio que subí nació. Quiero aclarar esto para que entendáis el contexto de ese vídeo. No quiero que penséis que esa va a ser la nueva norma o que va a ser una constante. Nada más lejos de la realidad. Fue un caso muy puntual y que, en principio, no se dará demasiadas veces, al menos por ahora. De igual manera, me gustaría de corazón agradeceros a todos porque este vídeo a mí me daba un poco de mal rollo subirlo. En el sentido de que pensaba que os podríais sentir timados o algo así, o que os molestara que no fuera contenido nuevo, etc. Pero resultó que no. La gran mayoría de vosotros, y si nos basamos en el porcentaje de likes, concretamente el 99% de vosotros, no solo no os molestó el vídeo, sino que os hizo ilusión poder tener todo ese contenido que ya habíais disfrutado condensado en un solo recopilatorio. En pantalla os estaré poniendo algunos de los muchísimos comentarios amables que pude ver. De corazón, muchísimas gracias por este apoyo incondicional, por empatizar conmigo incluso sin tener todo el contexto y tal. No me cabe duda de que tengo una comunidad que no me merezco y que solo Dios sabe cómo la tengo. Pero, ya que la tengo, hay que cuidarla como es debido. Mi intención, como comenté antes, no es hacer mucho este tipo de recopilatorios, ya que siempre suele haber un tema nuevo del que hablar y no necesito hacerlo. Pero me alegro de que incluso tenga su público. Y, bueno, eso sería más o menos todo. En gran parte este vídeo me ha permitido un poco desahogarme y de paso daros una explicación, ya que, si bien como tal no os debo explicaciones porque realmente no hice nada malo o perjudicial, sí que en este caso he preferido abrirme y comentaros todo lo que ha pasado y cómo he gestionado esta situación, ya que todo tiene solución menos la muerte. Excepto en Dragon Ball, ahí la muerte también tiene solución. Si veo que os interesa este tipo de vídeos personales raros, también podría hablar sobre otro problema que estoy teniendo actualmente con una empresa japonesa asquerosa que no deja de tratar de bloquearme mundialmente los vídeos de Baki. Ya lo han hecho con tres, y aunque estoy luchando por mantenerlos, el futuro es incierto. Aunque en teoría estoy amparado por las reglas de YouTube, nunca se sabe. Sí, no sé qué pasa con Baki, pero todos los problemas los tengo con esta obra. Igual que los strikes que tuve en Sudía en 2020 también fueron por Baki, concretamente por el manga. Y os puedo asegurar que lidiar con empresas japonesas es... Bueno, digámosle tedioso, por no usar una expresión más fuerte o capelotas. Y en cuanto al capítulo 121 y todo el tema de Jack pidiéndole un segundo round a su hermano... Igual me decís por comentarios si queréis vídeo al respecto. Muchísimas gracias, como siempre, a todos por estar aquí y nos vemos en siguientes vídeos, que aún hay muchísimo por hacer. ¡Chao! Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte al canal y seguirme en mis redes sociales como Twitter y Twitch, donde hago directos casi a diario. Tampoco olvides seguirme en mi canal secundario BelzeTilter, donde subo vídeos reaccionando a anime o leyendo mangas que he visto o leído en directo. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!